Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. La esposa de Demet, Outhankok, estaba muy celosa de este evento. Escenas de besos en mi pase. La sensibilidad de Fara, Enjinakurek y Demet Outhankok es una de estas parejas. Outhankok amaba mucho a Demet y le tenía miedo. No iba a perderla después de perder tanto. Sin embargo, rompió los sentimientos sensibles que provocó la interpretación de Demet de Enjinakurek en estas escenas. Las relaciones siempre han sido buenas y duraderas, a veces trágicas. Eventos o simplemente una pequeña palabra o acción. Definitivamente cambia la vida de una persona. Las relaciones no duran mucho porque las personas se hacen lo que se hacen. Adon Fara, es una serie que no se ve en Turquía y se espera con ansias. Es una serie de comedia dramática protagonizada por Enjinakurek y Demet Ozdemir. Es uno de los actores más calientes y populares de la televisión turca. El tema de la serie es Fara, Demet Ozdemir, presenciando el crimen y tejirle que cice Enjinakurek, quien tuvo que luchar ilegalmente para escapar. Deshacerse de su país y de su hijo. Misma noche ahora cambiará para siempre. La serie Mi nombre es Fara se hizo muy popular. Sobre todo por la intensidad de las escenas de la pareja. Uno de ellos fue la escena del beso entre Demet Ozdemir y Enjinakurek. Esta escena fue una escena que la gente miró con gran admiración. Sin embargo, esta escena de besos puso muy celosa a la esposa de Demet Ozdemir, Ozan Kok. Ozan Kok llegó al set de la película. Observó a la pareja besarse con gran envidia. Esta actitud celosa de Ozan Kok fue ampliamente discutida en público. Este evento se convirtió en la agenda de la serie de televisión, Adim Fara. Estas conversaciones sobre la serie hicieron que la audiencia esperara con ansias la serie. La serie My Name is Fara aparecerá como una serie donde se habla de la vida de las personas. Hermosa historia de amor y hermosas escenas. Él va a hacer del programa algo que a la gente realmente le encantará. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.